A las 9 de esta mañana viajaron a la localidad de Orno Piren, 40 adultos mayores de la comuna de Puerto Varas, quienes fueron seleccionados por el programa interregional Vacaciones Tercera Edad, perteneciente al CERNATUR y al gobierno de Chile, gracias a las gestiones realizadas por la Oficina Municipal del Adulto Mayor de la Municipalidad de Puerto Varas. Es un programa que la municipalidad postula a través de CERNATUR, este año por primer año nos dan los viajes intrarregionales, esta vez tocó conocer Orno Piren. Son todos los gastos pagados, está incluido lo que es alimentación completa, alojamiento, entretención en las tardes. Esto está contemplado dentro de las actividades del mes del adulto mayor. Es como uno ya de los últimos actividades que van quedando. El viaje es a la localidad de Orno Piren, desde hoy hasta el día miércoles 20 de noviembre, donde podrán disfrutar de alojamiento en hotel y cabaña durante dos noches y tres días, pensión completa que incluye desayuno, almuerzo y cena, traslados, programas de animación seguro de asistencia en viaje, guía turístico durante todo el viaje y excursiones. Conversamos con algunos adultos mayores, quienes no ocultaban su alegría y emoción a minutos de emprender el viaje. Es bonita, ya he ido a otros viajes, fui a Valdivia el año pasado y he ido dos veces a Valdivia ya. ¿Le va a tocar buen tiempo al parecer? Sí, ojalá. ¿Cuál es la idea? ¿Descansar? ¿Conocer a tus amigos? Sí, conocer, no, ya conocemos casi todo, ya hemos viajado juntos. Primera vez que voy, así que espero disfrutar bien. ¿Alguien la vino a despedir, la vino a dejar? No, no, sola. Solita la va, pero con ganas de pasarlo ya. Sí. Bueno, va a ser un viaje inolvidable, puesto que no conocemos en ese sector, ganas tendríamos de conocerlo y la disponibilidad de compartir con nuestros hermanos, amigos, la mayoría de todos somos amigos acá de Porto Aura y queremos disfrutarlo. Señalar que la localidad de Horno Pirén destaca como una interesante alternativa para el adulto mayor, ya que en su privilegiado entorno se suma a una llamativa oferta turística que invita al descanso en medio de una maravillosa vegetación. Señalar que de aquí a fines de año, la Oficina Municipal del Adulto Mayor programa también otra serie de viajes para los distintos clubes de adulto mayor de la comuna de Puerto Varas. Gracias.